Lo hacemos mierda, lo hacemos cagar ahí enseguida, y no sé, ya después irnos a Rutus, probar con los tips que nos dio John, yo creo que la podemos hacer. Comprarnos algunas potis, los que necesitemos, armarnos bien y hacer la party, podemos hacer dos parties también, como para que... O lo que podemos hacer es una party que juegue ahora, y después podemos hacer una segunda party que lo intente, pero que transmita otro, y verlo desde la perspectiva de otro. Que también podría ser. Que podemos armar una party de cuatro, que se mande a Rutus Mines, pero primero hacerlo de la retransmisión. ¿Qué les parece? ¿Vos te animás a hacerlo, Elvita? Sí. ¿Sí? ¿Te animás? Dale, 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 por favor, dale, dale, dale. Así vamos enseñando cómo se hace, así... Eso, eso, eso. Entonces yo les comento ahora a la gente del directo lo que va a pasar. Lo que va a pasar a continuación es lo siguiente. Van a... Armaron la party de cinco. Chicos, cuidado ahí con el sonido externo, ¿eh? Armaron la party de cinco para meterse a hacer una dungeon que es muy compleja. Nosotros vamos a estar viendo, o sea, haciendo una video reacción en vivo de cómo esa parte de la party va a ser la dungeon. Y después la repetiremos nosotros. A mí me sacaron y no me invitaron de ningún lugar. Me despojaron y no me enteré. Ah, invítenlo, invítenlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Les muestro para los que tengan ganas de hacerlo en alguno de los directos. Entonces, lo que tienen que venir a hacer, cualquiera que más o menos tenga una conexión de subida, megas de subida, estable, de más de seis megas, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es venirse a la zona de aquí que dice capturar y compartir y venirse a donde dice iniciar transmisión. Es lo único que tienen que hacer. Iniciar transmisión. Les van a poner... Ahora yo no lo voy a hacer porque estoy transmitiendo de otro lado. Pero les va a poner las opciones para transmitir desde Mixer. Le ponen a todo ok y van a estar en vivo. O sea, sí, de golpe van a ver que tienen un zócalo en la parte de abajo de color azul que les va a marcar el tiempo que están en vivo y todo eso. Y ya. Una vez que pase eso, yo lo que voy a hacer es meterme en nuestro grupo, en el club que tenemos de Nuevo Londo, que es el club de la Gil. Me voy a venir acá a clubes. Mis clubes son estos, Bless Unleash Nuevo Londo. Y en la pestaña de ver, que se puede ver acá, fíjense qué pone. Ningún miembro del club está retransmitiendo ahora mismo. ¿Qué significa eso? Que cuando, por ejemplo, ahora el Vita empiece su transmisión, a mí me va a aparecer acá la transmisión del Vita. Y vamos a poder compartir sus aventuras en esta transmisión. Esa es un poquito la idea de lo que se me ocurrió que estaría buenísimo que podamos hacer con los miembros de Nuevo Londo que quieran jugar con nosotros. Y que necesiten ayuda para alguna dungeon, que necesiten ayuda para lo que sea, lo que quieran hacer. Y que podamos ver su partida desde acá y hacer como una video reacción breve de la partida en sí. Así que esa es un poquito la idea. Ok, entonces tiro Altar of Blood. No, no. No, Rutus Mines. ¿Cómo Altar of Blood? Esa es de Ambi, escuché que Ambi tenía ganas de jugar otra vez. Va, 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 va. Elvita, Elvita. Es que yo ya lo puse, dice, transmitiendo en directo y ya está, se supone. Bueno, y vos sos parte del club, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, aguantay un momentito hasta que aparezca porque con Shockout también tardó un poquito. Dice, dos hermanas. Aunque yo estoy esperando el Diablo 4. Yo también, nefasto, el Diablo 4 también lo estoy súper esperando. Así que si hago el cambio no me modifica mucho porque va a salir para Xbox. Sí, sí. Y si te compras Series X, la van a romper. Igual Play 5 también. Yo particularmente de Play 5 lo que estoy esperando es Demon's Souls Remake. O sea, me partió la cabeza. Mirá, John, vos también podrías mostrarnos cosas. Si te unís al club, por más que vos estés en Fisera, vos podrías jugar cosas con gente armándote una party en Fisera. Y podrías mostrarnos cosas en directo también, John. O sea que si te animás, también podés mostrarnos cosas. ¿Está buena esa idea? Aún no me uno a ese grupo. Ah, bueno, unite. Ya, corriendo. Tenés que hacerlo. Podés mostrar unos eventos que en el futuro tengamos nosotros. Claro, claro. Podés ser como el mensajero del futuro para nosotros. A ver, a ver si ahora sí aparece la transmisión. Vos ya estás en vivo, ¿cierto, Elvita? Sí, según dice, transmitiendo en directo en el mixer. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está Elvita, acá está Elvita. Vamos a verlo. Vamos a inaugurar esta sección del canal. Rayel Cess Channel. En vivo, metiéndose a Rutus Mines. Ojo, eh. Vamos, familia. Ojo, ojo, que acá lo tenemos. Esta es la incursión de Rayel. Que nos va a estar mostrando a todos nosotros cómo se hace Rutus Mines como un pro. Acá lo tenemos. Compartiendo grupo con Shona, con Gomitas, con Luz Natalia y con Shokao. Vamos ahí, compartan, compartan ahí a tope que vamos a estar viendo a los chicos. Los pibes de Nuevo Londo con más nivel de la... Ojo, eh. Estamos viendo a los pibes de Nuevo Londo. Con más nivel de la guilde, eh. Ojo, porque yo soy nivel 33. Yo soy un... Yo doy pena. Yo doy pena. Acá tenemos nivel 37, nivel 36, nivel 35. Así que es la crem de la crem de la guilde. Así que vamos a ver ahí. Vamos. Sí, 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 sí. Yo te voy a dar orden de cuándo tirar la marca. Porque no la vas a tirar en cualquier momento. La vas a tirar cuando... Hago un ataque especial el bicho que te va a dar cuenta y yo te voy a decir... Invítame a la parte que me salí sin querer. Ahí te invito, Fallen. Que ahora no puedo porque estamos viendo el directo. Claro, como voy más adelante les voy mostrando mi sufrimiento para que después vean ustedes. Ya con esa parte está fácil. Puro nivel 35, dice yo. Vamos, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el Vita y cómo se desempeña, eh. Impresionante. Chicos, vamos, vamos, va, va. ¿Cómo? Bien. Es más, el Vita tiene que narrarnos también cosas, eh. Porque ahora el que transmite es el Vita, no soy yo. Dice, ese cruzado sí está sexy, dice. Tenemos un cruzado sexy. Vamos, el Vita. Vamos ahí. A ver. Primer golem. Chiquitito, pero bueno. Miren ahí cómo están esperando la Yakuza. La Yakuza de Nuevo Londo. Cómo van a emboscar al pobre golem. Una prohibición. Uy, lo mandaron a la mierda. Ah, no, creí que lo habían aplastado a Gomi. Viene ahí la Yakuza. Viene ahí haciendo su trabajo la Yakuza, eh. A ver. La London Squad. Como meter. Bien, chicos, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ah miren y ahí dice que hay que es más dice que hay que derrotar al fallen night dice ahí es tiene la misión secundaria qué poder que poder que tienen esta gente Elvita, ya te veo mal, te veo mal porque no tenés puestas las pociones para curarte cuando lo necesites Tenés puesta cualquier parte en el inventario Está en modo ocio No, no, no smooth, Lava Vamos, vamos Ah, tiran estiles comunes por ahora, guardense los estiles poderosos Tiren todo ataque común Vamos eh Marque, marque, marque Ah, bien Ahora es que tiran todo el poderoso Oh, no se ha pasado Camino No se ha pasado No se ha pasado Muy bien Vamos Otra vez Muy buena, muy buena Si, 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 si Vamos chicos, vamos, vamos, vamos que se puede Póngale huevos eh Vamos No Opa Es gomita que me tienes que invitar, dice No Yo te tengo que invitar Fallen, yo te tengo que invitar Lo que pasa que no te puedo invitar ahora porque estamos viendo el directo Pero cuando te, cuando mueran los chicos, ahí te invito Ahí está Sí Pues amar Porque vos Fallen la vas a hacer después conmigo, ¿me entendés? En lugar de Shona, la haces vos conmigo, y el resto de los chicos El Vita es Leonidas Guiando a sus 299 Y un gomita, dice Vamos, vamos, vamos Excelente trabajo, chicos Excelente Esto es DPS, de verdad, chicos Vamos Vamos, ese DPS ahí Para acá, otra vez Cuidado Tomá Ven ahí, chicos, ven ahí Lo están haciendo de puta madre Bien, bien, bien Decae, decae, decae Mierda Sí, sí, sí Muy buena, muy buena Muy buena Sigan, 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 sigan Sigan, sigan, sigan Bien, bien Bien ahí, chicos Bien ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle daño Lo más rápido posible Bajarle el escudo que se carga Antes de que le termine de bajar el buff que se pone el bicho Hay un logo verde que aparece en la parte de arriba Antes de que la barrita esa del logo baje Hay que bajarle el escudo al bicho Eso es lo que hay que hacer Para el que no lo entienda Bien, bien, chicos Lo hacen ¡Ay! Lo agarró justo al beat ahí Qué cagada esa, eh Bien, chicos Bien, bien Lo hacen, eh Está la marca, está la marca Bien, chicos Bien, bien, bien Bien, bien ¡Vamos! Vamos Bien, bien Bueno, esto ayer Lo hemos hecho nosotros Lo logramos hacernos a lo bien El tema es lo que viene después Ah, lo que les voy a pedir, chicos No se gasten muchas pociones Porque si no lo logran acá Si ven que no lo logran Lo volvemos a intentar De nuevo En el directo Conmigo Entonces no se gasten todos los recursos acá ¿Está bien, chicos? Sí Pero yo sí Es medio rito Me va a sacar Está muy bien Está muy bien Marca No estoy gustando nada ¿Cómo mete el vita, eh? Bien, bien Me encanta ver al vita jugar Porque me da como Es como una guía Una guía rápida y práctica De cómo manejar al hechicero Está buenísimo De verdad lo digo, eh En serio Está re bueno Bien, chicos, eh Ya lo tienen Yo diría que ya lo tienen Lo tenemos a luz, Natalia Atacando por afuera Gomita tirando la magia Evita haciendo DPS Hacia más no poder Shockout que está cargando El Maw Berserker Se está haciendo Maw Berserker Y no para de dar vueltas Tiene que bajarle el escudo Va a cargar ahora la nieve Elvita Elvita carga la nieve Yona CR Está bancando como un campeón Al resto del equipo Gomita que tiró No, entró Maw Berserker Entró Maw Berserker Han fallado Han fallado Y ha llegado a Maw Berserker Pero lo están haciendo Con mucha Mucha enjundia Gomita están tratando de atacar Están intentando sacarle el buffo Pero no pueden Elvita no lo logró Y el bicho está en Maw Berserker Y los va a matar Pero no Todavía no los matan Están aguantando como unos campeones Están todos estuñados No pueden hacer nada Shockout quedó ahí Estuñado Lo va a atacar a Yona CR Yona CR Aguanta el ataque Perfecto Yona CR Bien Gomita Tira la cura Tira la cura Y tira el coso ese Para bufar el ataque Y tienen que intentar ahora Porque va a entrar en Maw Berserker Y nos va a hacer cagar Todavía no Pero va a entrar en cualquier momento Chicos Que ha pasado Que ha pasado Ha fallado Tira la marca Tienen que tirar la marca Ahora si Luz Natalia Le van a hacer cagar Lo van a hacer cagar Tírenle Entra en Maw Berserker Yokao Y no para darles pedazo Lo levanta como un solete en pala Yokao vuela Va a entrar en Maw Berserker Y no se sabe Si van a poder lograr Sacarle el escudo Chicos Esto se pone cada vez Más apasionante Va a entrar en Maw Berserker Maw Berserker Maw Berserker Y los ha derrotado Ambi no confía en el draft de Partys Disculpa ¿Me puedes explicar Y cómo se cazan animales? Pero insisto Todavía Tenés que Te falta Te falta Porque tenés que Superar ese Ese primer gran escollo del juego Que es Gideon Que es el malo Digamos Mundial de Blest 2020 Y se llena Vamos Vamos chicos Una más Una más Creo que Lo pueden hacer No sé qué pasó No sé qué pasó Porque ayer lo logramos Pero Vamos chicos Es que tiró dos enseguida Entonces no teníamos la marca No teníamos La baja defensa Ah Bueno Bueno entonces Hay que castigarlo A Ariel Por no haber Tirado la marca Cuando corresponde No es que Ya se la había gastado El cooldown fue Fue el cooldown Claro 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 No hay que estar muy bien Con el temita del cooldown Y hay que estar muy bien Con la carga de las flechas Ahí eh Hay que tener Muy buena gestión De las flechas No es que Ya se la había gastado A mí el personaje mío No me deja entrar En el momento En todas las veces Que te pude A ver En el momento En el momento En el momento En el momento Elby Elbita Ahora cuando termines Este Cuando termines Este golem Metete en las opciones Del juego Y bajate Bajate a un 50% El sonido El sonido general El master Para que se escuche Mejor sus voces Ahora 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 no Antes de hacer cualquier cosa Eso Bajatelo Rapidito A un 50% Así se escuchan Así se escuchan mejor El master El sonido master Del juego Hay un detalle Cuando se pone El escudo De frente Deben ponerse Detrás de él Donde no tiene escudo Ahí si le hacen daño Ahí si le hacen daño Para que no gasten DPS de frente Gracias bro No Gracias a vos Atomic Es que No te lo explico Acá Ahora Porque no Como estamos haciendo Esto De ver La De ver La retransmisión De una persona De la guild No te lo puedo explicar Para que vos Lo puedas entender mejor Entonces es mejor Digamos En el video Está mejor explicado Y además Ya te digo O sea Como de momento No vas a poder capturar Entonces como que Todavía te falta Recorrido Igual Básicamente Es hacer lo mismo Es ir a matar animales Hasta que Hasta que alguno Te dé la opción De capturarlo Y ya está No hay mucha ciencia Tampoco Salvo Los que son raros Que necesitan de una trampa Pero Lo demás No es complicado Y si querés Tener animales Para transportarte Los primeros Los podés ir a comprar Al establo O sea En el establo En el loguito Del caballo Que aparece En las ciudades grandes Ahí te venden monturas Entonces básicamente Podés comprar Una montura ahí Para movilizarte Y ya Ahí está Gracias John Bueno chicos Concentración a tope Ahí estoy viendo Que ya empezó La seriedad Así que yo también Voy a pagar Pero es haciendo muy seguido Sí Lo hace Lo hace re seguido Esto lo hace muy seguido Bueno chicos Bueno 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 Si hay algo Que es cierto Casi siempre Se llega al límite De romperle el escudo Al menos nosotros Las veces que lo hemos hecho Siempre se llegó al límite Entonces tengan Tengan en cuenta Eso Pegando de potencial Y un poco Para atrás Y un poco Que quita mal Bien Van a llegar Esta vez Lo vuelven a hacer Chicos Cuidado con las Con las piedras Que salen del piso Se murió Bien 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 El que cura El que cura Tiene que ser Gomming Chicos Los demás Hagan daño Chicos Los demás Hagan daño Bien 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 Excelente Excelente Esa esquiva No 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 Porque Me está Recibiendo Gomming Me faltó Todavía Sí Se Es muy Bien Claro No teníamos El DPS De De Ariel No 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 Llegan No No Llegan Ay No Faltado SUMARCA T должны No Tengo Relagiado hubo No Ja, Ja 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 ¿No? ¿No? Ya, ya se le dio el bajo ahí. Genial. Oh, eso es verdad, es bonito. Lo va a hacer otra vez. No. A ver chicos, ahí, ¿eh? Ahí lo pueden hacer. ¿Tienes el meteorito vos, Elvita? ¿Mande? ¿Tienes el meteorito? No, bueno, no lo tengo, güey. Ahí va a jugar. ¡Vamos! Bien chicos, bien, bien, bien. Ahí. Bien, ¿eh? Bien. Lo que me da miedo es que como no lo... Hubo una vez que no lo logramos, me da miedo que entre en modo berserker. Eso es lo que me da un poquito de miedo. Bien chicos, vamos, bien. 35, bien, 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 bien. Excelente. Otra vez, otra vez, lo tienen, ¿eh? Lo tienen. Bien, le está bajando muy rápido. ¡Ay, qué feo ahí! Bien, excelente. ¡Ah! ¡Ah! Fíjense que igual se le saca muy poca vida. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mejor, mejor! ¡Mejor, mejor! ¡Así no entra en modo berserker! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Vamos! ¡Una más, eh! ¡Una más y lo hacemos! ¡Una más! ¡Ahí está! ¡Al toque! ¡Mirá! ¡Lo tenemos, chicos, eh! ¡Es esta, eh! ¡Es esta! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay, Dios! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No llegamos! ¡No! ¡Qué pena, chicos! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Ay! ¡Ahora, ahora! ¡Es ahora y lo hacemos! ¡En esta lo hacemos! ¡En esta lo hacemos! ¡En esta lo hacemos! John dice... Chicos, no basten sus habilidades antes. La única forma de bajarle al golem es cuando se pone el escudo. Incluso pueden dejar de pegarle y solo pegar cuando tenga el escudo. Ahí ponen a John. Es verdad, porque cuando no tiene escudo no se le saca nada de vida. Se le saca mucho. ¡Ahora, eh! ¡Es ahora! ¡Marca, marca! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, rápido, rápido, no mueres, no mueres! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, ¡no! ¡Vamos, no! ¡No! 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 Bueno, a ver chicos Hagamos una cosa Bueno, vamos a volver a intentarlo Y hacemos así Hacemos Jona por Fallen Y Ari por mí Así cambiamos clase por clase Y lo volvemos a intentar ahora ¿Dónde está acá la hoguera? No estaba por acá Ah, acá, acá Adelante, adelante Ahí voy Vamos Acá viene Fallen, Shokao Ahí está, gomitas Me parece que gomitas tenía un poco de ruido de fondo Por eso Por eso se Se muteó Ahí vamos a comer un poquito Ambi, les compartí una captura de mi grupo Para que me vean Bien, bien, bien ahí Bueno, listo Entonces ahí después la chequeamos Y te dejamos el comentario Bueno Entonces Estamos todos comidos Comidos y bebidos Vamos a intentar, eh Vamos a ver si podemos cerrar el directo De forma épica O si terminamos de forma sad Igual que ayer Claro, mirá la gomita Con su nueva habilidad Que te cura Qué nivel La de los escudos, ¿no? No Fijate que recién cuando pegaste Aparecían Aparecían cositas en color verde Eso es porque gomita Es como que marca el objetivo Y el objetivo marcado Por cada vez que le pegás Obtenés un porcentaje De HP Y ahora está haciendo Gala de sus nuevas habilidades No, pero tiene una protección Dice Protection Child Sí, y también tiene protección Esa también tiene Qué buenísima habilidad, Gomi Te felicito por esa habilidad Bien, bien Gomi siempre nos sorprende Con buenas cosas El Vito va a traer al Ahí viene Sí, sí, sí Esto sí Y felicidades a Zona CR Que subió el nivel Y no dijo nada El nivel 37 Sí, sí, sí Se quedó callado Se hizo el boludo Y no dijo nada Estos golems Son amigos de los niños En realidad El tema es el otro Son dos tierras Claro Gomita está re emocionado Tirando las nuevas habilidades Bueno, a ver Ah, no, no Esperemos Esperemos No, no, Shakao No, no, no Ahí viene Ahí viene Claro Claro, claro Ahí de a poquito Me encanta Cuando le empezás A pegar al bicho Y como que no te hace nada Como que va corriendo A buscar a los otros Che, che Con este no me No me gasto Ni en marcarlo La verdad que Ayer les dije, ¿no? Que compré los pantalones Del set que me estoy armando Que me da 15% Más de daño La violabilidad De los cerques Sí, sí Estoy esperando al martes A subirlo A tope Bien ahí Bien ahí Bueno Ya estamos Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Ahora sí A ver También es cierto Lo que dice John Que cuando no tiene el escudo En realidad Podemos tranquilamente No gasten habilidades Cuando no tiene el escudo Incluso pueden quedarse Sin pegarle Si quieren Porque no Eso le baja un poquísimo Pero yo creo que Más que nada Para Como dirían aquí Para aflojar la carne Si O para O para recuperarse vida Con la habilidad de vomita No, sí También Y recuperar Listo Ahí está chicos Marca Ah Abajo tengo como 900 buffs verdes Todo de vomita Bien, bien, bien Lo logramos Lo logramos A pesar de que me salentó dos veces Sí Bueno Yo ahora me guardo Para tirarle la marca Así no No voy a gastar flechas ahora Bien, lo haga Ahí estamos Marca Va Bien Bien, ahí Ahí estamos Uy, me tapa la piedra No veo nada Lo podemos hacer Lo podemos hacer Ahí me está mostrando el culo Así que lo podemos hacer Vamos chicos Chicos Acá Es acá Listo Vomito La habilidad De extra De daño La seguís teniendo ¿No? Eso sí La del staff Uy, uy Cuidado que no Uy Cuidado que no Uy Cuidado que no Listo Listo Ahí lo vuelvo a hacer Chicos Marco No No, esta no lo hacemos Le faltó bien poquito Falto un poquito Pero bueno No importa Hay que estar atentos A lo que pasa en el piso Para que no nos cae con eso Como dura este stun Ahí está Y lo que tiene Que las habilidades De esta bendición Tampoco es que Le saquen tanta vida Pero bueno Puedo intentar tirar Un poco más de habilidades Pero siento que es Gastar flechas al pedo Ahí lo hace Va chicos Atentos al piso Es fundamental eso Vamos chicos Bien, bien Bien chocado Bien chocado Vamos, vamos Está buenísimo Que lo rodiemos Como para que Alguien siempre quede En la parte de atrás Eso está Está buenísimo Bien, bien, bien Ahí lo vuelve a hacer Vamos Eso, homi Eso Quédate al lado mío Por favor Vamos 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 Creo que sí Llegamos Si, si, si Si, si, si Si, si Llegamos Bien chicos Bien, bien, bien Bueno Voy a ver Voy a ver si me da tiempo A agarrar flechas Si Si me da tiempo Bien, bien, bien Ahora les leo chicos Si hay comentarios En el chat Vamos Creo que Si lo hacemos Bien, bien Bien, bien Bien, bien Shocado Que te pusiste atrás Boludo, bien Bien, bien Vamos Uy, lo vuelve a hacer Y me estuño Ah, no, no Creí que lo volví a hacer Uff ¿Alguien murió? ¿Quién murió? Sí, fui yo Pero tengo Ah, tranqui Bueno Bueno Lo voy a marcar Estén atentos Porque me quedo Me quedo sin flechas En cualquier momento Chicos Voy a pegar Hasta donde me dé Pero va a llegar Un punto En el que van a tener Que Pegar mucho Ustedes Chicos A ver Llego, llego Llego Bien, bien Llegamos Uy Justo Con la última flecha Boludo Al límite Creo que sí Nos da tiempo Antes de que entre En modo Efecto Yo creo que sí Si lo hacemos bien Sí, mientras Se lo ponga Uy Yo pienso que sí Ahora, ahora, ahora De hecho Es la última oportunidad Es la última, sí Antes de que entre En Berserker Va Pone modo loca Bien Lo importante Es que no les den Las Los pilares Mientras no le den Los pilares Estamos bien Sí, sí, sí Lo hacemos Chicos Sí, lo hacemos Excelente Vamos 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 ¡Gracias!